El personal de salud detectó el 17% de la población contagiada por coronavirus en el distrito de Víquez, abarcando a los cinco barrios. El despistaje se realizó en el local comunal, siendo evaluados tamizados a 148 personas, detectando 25 casos positivos. Y por la buena voluntad, ¿no?, que han tenido bien el día de hoy visitarnos a través del programa Médicos por Familia, con más de 200 pruebas, ¿no? Es cierto que hasta la actualidad ya más de 100 pruebas se han realizado en el distrito de Víquez. Y lo más importante es que aquí ha habido bastante acogida, ¿no?, acogida de las personas vulnerables, en este caso nuestros adultos mayores, personas con algún grado de comorbididad. Ellos se han volcado masivamente y quieren realmente saber si están contagiados o no o infectados o no. Para darles el respetivo. Se les está en el tratamiento y también, si es que ellos no tuvieran cómo pasar la cuarentena, ¿se les puede trasladar a la Colombina? Sí, así es, justamente gracias a la predisposición de nuestro director de la red de Vaya del Mantaro. En el caso que hubiese, digamos, algún tipo ya de escasez, alguna necesidad, nos ha manifestado que la Colombina puede ser un lugar muy adecuado, al cual le agradecemos mucho. Bueno, felizmente no están saliendo muchos casos positivos, eso se ve también a que estamos trabajando de manera conjunta, ¿no? La red de Vaya del Mantaro, la municipalidad, las autoridades, estamos haciendo, yo pienso, un gran trabajo en equipo y ese es el resultado, ¿no? Todas las personas que dieron positivo recibieron el Kikovic, ivermectina, acitromicina y paracetamol. Además, recibieron la vacuna contra el neumococo y la influenza, para prevenir las enfermedades respiratorias. Bueno, previa coordinación con nuestro alcalde distrital, hemos hecho todas las focalizaciones correspondientes, hoy día estamos en Viques, estamos en la intervención con los tamizajes respectivos sobre el COVID-19, a toda la población ya identificada, sobre todo a nosotros nos interesa mucho porque ha habido un trabajo articulado tanto como el gobierno local. Estamos haciendo la intervención a todas las personas vulnerables, en las personas también que tienen la enfermedad correspondiente, es más, también estamos haciendo con la vacunación del neumococo y también de la influenza, creo que es parte de nuestras acciones por el bien de nuestra población, sobre todo de este distrito de Viques. Y ya se viene interveniendo a más de 100 personas, ¿cómo se tiene el resultado previo hasta el momento? Mira, a los avances que venimos realizando, ya tenemos un promedio de 100 personas tamizadas, van a estar resultando más o menos un promedio de 14 a 15% de resultados positivos, a cual nosotros estamos dando ya el tratamiento respectivo, estamos dando a toda la ibranquina, la citromicina y el paracetamol correspondiente, y a fin de que ellos puedan hacer tratados oportunamente, y también se les está recomendando al alcalde, a través de que ellos también puedan coordinar y también podemos darle el aislamiento correspondiente a todas las personas que han resultado positivo. ¿Se les puede trasladar a la colombina? Sí, tranquilamente nosotros tomamos todas las atenciones que de repente amerita, de repente este aislamiento, nosotros tranquilamente lo podemos trasladar a la colombina, y ya como les digo, ya tiene todos los servicios necesarios para su atención oportuna. Las brigadas médicos de familia continuarán realizando este tipo de tamizajes en las zonas de Huancayo Centro, Huayucachi, San Jerónimo y Pariahuanca.